Si el presidente Andrés Manuel ha dicho que nada fuera de la ley, todo por la ley, por el derecho, pues creo que lo que ha estado bien fuera de la ley y de todas las leyes, códigos internacionales, las leyes nacionales, es la desaparición forzada. Entonces eso no hay vuelta de hoja, hay que buscarlo. Y que además a nosotros nos asiste la justicia. Estamos dentro de la ley, tenemos que esta capacidad nos asiste el derecho de exigir la creación de una Comisión de la Verdad. La dirigente del Comité Eureka, Rosario Piedra Ibarra, consideró como algo muy significativo que el presidente Andrés Manuel López Obrador pueda anunciar en su primer informe de gobierno la creación de una Comisión de la Verdad para investigar las desapariciones forzadas en las décadas de los 60 y 70. Nosotros sí creemos que tiene la intención de resolverlo. Lo está haciendo con el caso de Ayotzinapa. Ha habido también ahí, nos hemos enterado por la prensa, o sea, en Tires y Aflantes, pero sí creemos que en este caso también quiere resolverlo. Pero a diferencia, a nosotros no nos ha confundido una audiencia. Al conmemorar hoy el 41 aniversario de la primera huelga de hambre realizada por integrantes de Eureka, Rosario Piedra Ibarra mencionó que esperarían que si no se da el anuncio de la creación de la Comisión de la Verdad, el presidente lo reciba. Queremos precisamente expresarles directamente todas esas inquietudes que estamos viviendo con los funcionarios que nos han atendido y que entonces pues eso hace que nos desesperemos, nos entre la desconfianza, que empecemos a dudar y que tengamos otra vez que volver a salir a las calles a exigir el esclarecimiento, la presentación de los desaparecidos, el presidente nos diga qué pasó con ellos. La activista dijo que en la Guerra Sucia los campos militares y las bases navales serán utilizados no solo como prisiones clandestinas, sino como centros de tortura, y se tienen identificados a algunos torturadores, como Miguel Názar Aro, y muchos otros, algunos de los cuales siguen vivos. Ahí tenemos a Mónus Echeverría Álvarez, tenemos a Sigueroa, el hijo del gobernador de Guerrero, Sigueroa, todos ellos siguen participando, siguen activos. Si encuentran ahí que son responsables de un delito, pues que se encarguen de hacer justicia, pero no al revés, porque nosotros no estamos buscando, ah, castigo, no, castigo, queremos a nuestros, si están vivos, algunos de ellos queremos saber dónde están, y tenemos esperanzas de que estén vivos. Mónus Echeverría Álvarez